y así como acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos cambiar lo que es el pack de iconos de nuestro samsung como pueden observar aquí yo he cambiado el pack de iconos como pueden observar se ha cambiado totalmente hay algunos que no se cambian porque como que no están ahí pero la mayoría si se cambia entonces esto simplemente lo que vamos a hacer es a cambiar los iconos no vamos a cambiar el tema por completo simplemente el pack de iconos entonces para usted de cambiar los iconos simplemente lo que van a hacer es que se van a dirigir a su galaxy store donde vamos a abrir la siguiente opción vamos a cada donde dice aplicaciones una vez aquí en aplicaciones ustedes van a bajar van a ver todo lo que les ofrece y así entonces una vez estemos aplicaciones vamos a dar acá donde dice temas entonces los temas por ejemplo nos haré en fuente que fuente nueva aquí tenemos esto para ponerle a nuestra pantalla del always on display en algunos wallpaper como podemos observar y por acá tenemos lo que es el pack de iconos le damos aquí y aquí le van a salir muchísimos iconos para que ustedes puedan elegir el que a ustedes les guste como podemos observar ahí tienen muchos muchos iconos por ejemplo vamos sobre este como se ve no sé no me cargan imágenes pero vamos a darle en descargar vamos a darle en aplicar así ahora se cargó la imagen entonces que se están aplicando los iconos y como pueden observar ha cambiado a esta forma los iconos ahora se estarían viendo de esta manera también como pueden observar aquí yo le ha ocultado lo que es el nombre de las aplicaciones y de esta manera se estaría viendo así ahora si ustedes quieren ocultar lo que es el nombre de las aplicaciones ustedes se van a descargar la aplicación de good luck dentro de la aplicación de good luck la va a encontrar ahí en el galaxy store entonces dentro de good luck vamos a buscar este apartado que dice home wrap vamos a ingresar vamos a activarlo acá ingresamos a home screen y aquí van a activar esta opción para que se oculten un nombre por ejemplo yo lo desactivo y acá vuelven a salir todos los nombres de las aplicaciones entonces de esta manera ustedes lo pueden activar y desactivar así que esto sería todo mi gente de esta manera ustedes pueden cambiar los iconos de su teléfono samsung así que eso sería todo nos vemos un próximo videíto bye bye